Vamos a continuar de todas maneras con este mismo tema porque justamente tuvieron repercusiones en todo el sector de hotelería y en esta oportunidad Noticiero 9 dialogó con José Sena quien es el presidente de la Asociación de Agencias y Turismo del NEA justamente para que nos dé recomendaciones de cómo tomar contacto en primera instancia con estas agencias donde nos ofrecen algunas cosas y uno tiene que tener un poco más de precisión para poder ver la letra chica y también para asegurarse de que sean realmente agencias que cumplen con lo requerido La verdad que es algo increíble, no podemos creer que esté pasando ni me imagino a los pasajeros cómo deben estar allá en el destino Lo que siempre pedimos es que traten de comprar en una agencia habilitada pidan la documentación, la habilitación de la agencia en este caso nosotros tenemos que tener una habilitación a nivel nacional por el Ministerio de Turismo de la Nación, la habilitación municipal el legajo que coincida con el nombre de la agencia mínimamente esas tres cosas con para vos estar sabiendo que estás comprando en una agencia legal Hoy la realidad que por pandemia, bueno, muchas ventas hacemos por WhatsApp, hacemos por vía telefónica, transferencia Sí, no hay problema, hoy la facilidad, la verdad también estos calores y todo, por supuesto que a la gente le es imposible o le es incómodo por ahí acercarse hasta la agencia pero que pida esa documentación Hoy la realidad que puede también llamar al Instituto de Turismo del Chaco preguntar a la Municipalidad de Resistencia también consultar, ¿no es cierto? Si la agencia está debidamente habilitada Bueno, la realidad que nosotros mínimamente pedimos que la información que la persona esta, el promotor o la agencia de viajes le está dando que mínimamente tenga un domicilio real ¿no es cierto? Un domicilio físico que justamente nosotros, por ejemplo tenemos un domicilio físico y real donde tenemos un cierto horario de atención entonces lo que pedimos es que mínimamente tengan ese cuidado Nosotros, por ejemplo, esta agencia que es la que estafó ha ocupado uno o dos legajos de agencias muy reconocidas de acá del Nordeste sabemos que el nombre no coincide con el legajo nosotros ya hemos hecho la denuncia correspondiente estamos volviendo a hacer la denuncia tenemos entendido que también hoy el Instituto de Turismo está trabajando también de oficio ¿no es cierto? con una denuncia penal muy fuerte o sea, ahí se están tomando medidas pero pedimos a la gente que esto no es de ahora esto viene de años que pedimos que la gente investigue donde deposita su confianza y por todo su dinero ¿Cómo cayó esto en el sector? Y cayó fuerte, golpea mucho porque la realidad es que recién este verano se está activando bastante lo que es el tema de Brasil por supuesto que afecta y molesta porque uno también trata de advertir yo tengo muchos conocidos, familiares, amigos que me consultan por ahí mirá, José, vi este paquetito, me gustó y cuando me pasan le digo no, esto no lo hace una persona cualquiera lo hace una persona en forma ilegal vende paquete turístico entonces, ¿qué querés que te diga esa persona? sabe también dónde está comprando ¿entendés? entonces, yo tengo gente que me dice sí, pero es barato sí, bueno, pero esto no tiene ninguna garantía y hoy tenemos el reflejo de lo que pasa por comprar algo barato y ahora está en un punto de vista y ahora está en un punto de vista Gracias por ver el video